El tema que te presentaremos a continuación en Aprende en Casa es de suma importancia, porque reconocerás los lugares de riesgo que hay en tu casa y en tu comunidad. Aprenderás a ubicarlos en un mapa y a tomar las precauciones necesarias. ¡Comenzamos! Hoy vamos a ubicar en un croquis los lugares en tu casa donde existen riesgos de accidentes. Porque puedes poner en peligro tu vida y la de otras personas. Para ello, hemos seleccionado una historia y una explicación. ¡Concéntrate! Ojos bien abiertos y oídos muy atentos. Medidas. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Preguntas para pensar más sobre el tema. ¿Qué lugares de tu casa representan riesgo de accidentes? Elabora un croquis de tu casa y señala esos lugares. Si tienes tus libros de texto en casa, busquen el de conocimiento del medio de primer grado en la página 31. Léelo con paciencia y pide ayuda a algún adulto si algo no entiendes o si aún no lees. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, ¡contáctanos! También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx ¡Terminamos! Ubico riesgos. ¿Qué te pareció? Muy interesante, ¿verdad? Pero todavía queda mucho para aprender. Así que ahora es momento de levantarnos y mover un poco nuestro cuerpo. ¡Vamos a activarnos! Hola, ¿qué tal? Soy Paola Espinosa, doble medallista olímpica en clavados. Y quiero que hagan esta pequeña rutina de estiramientos conmigo. Vamos a empezar. Vamos a estirar las piernas un poco abiertas. Y vamos a ir primero hacia un lado. Lo más que podamos. Hasta poder tocar nuestro pie. Nos quedamos unos segundos. Que disfruten el estiramiento. Que sientan como toda la parte de aquí duele un poquito del estiramiento. Pero cuando se levanten se van a sentir súper bien. Vamos hacia el otro lado. Igualmente. Sientan como toda esta parte se va estirando. Atrás de la rodilla. Regresamos. Regresamos. Y ahora vamos a ir hacia enfrente. Lo más que puedan. Hacia enfrente. Igualmente nos quedamos unos segundos. Para poder estirar. Nos incorporamos. Y ahora vamos a levantar el brazo contrario del lado donde vamos a ir. Ok. Entonces levanto el brazo izquierdo y voy hacia el lado derecho. Unos segundos también. A disfrutar el estiramiento. Ahora regreso. Y ahora lo que voy a hacer es subir el brazo derecho e ir hacia el lado izquierdo. Me gusta mucho este tipo de estiramientos porque al final te sientes muy relajado. Vamos un poco más, un poco más. Ok. Regresamos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a meter la pierna que más quieran hacia el centro. Y ya que estemos en esta posición, ahora sí otra vez vamos hacia adelante. Ok. En este estiramiento vamos a estirar aparte de la pierna el glúteo. Igual unos segundos. Vamos con la otra pierna. Hacia adelante. Hacia adelante. Va a doler un poco. Al principio es normal. Pero el chiste es que lo hagan muchas veces. Diferentes veces en la semana. Para que vayan aumentando su flexibilidad y se vayan sintiendo mejor cada vez. Listo. Estos ejercicios también los pueden utilizar para después de alguna actividad física fuerte. Ahora vamos a hacer maripositas. Vamos a juntar así los pies. Y vamos a moverlos un poco. Y ahora vamos a pasar con la parte de los brazos. Los brazos pueden ponerse en la posición que ustedes más sientan cómoda. Vamos a empezar con este brazo. Hacia adelante. Ahora el otro brazo. Hacia adelante. Ahora hacia atrás. Primero un brazo. Después el otro brazo. Nos relajamos un poco. Ahora vamos a estirar el cuello. El cuello es de las partes más ricas para estirar. Vamos a agarrarlo. Y vamos hacia abajo. Primero hacia el lado. En donde está nuestro brazo. Y nos estamos agarrando la cabeza. Y luego hacia el centro. Ahora cambiamos de brazo. Y ahora hacia el centro. Muy bien. Ahora vamos a mover un poco el cuello. Vamos a relajarlo. Hacemos medios círculos. Bueno. Esta es la rutina de ejercicios de estiramientos. Que yo les puedo recomendar. A mí me gusta mucho. Lo disfruto mucho. Y esto sirve para antes de hacer ejercicio. Para después de hacer ejercicio. O simplemente para ir ganando flexibilidad. Día con día. Te enseñaremos. Cómo armar un cubrebocas. Con ayuda de un adulto. Necesitarás. Un plumón o una pluma. Una playera de algodón. Que ya no uses. Una regla. Y tijeras. Recuerda que la manipulación de estas. Debe estar supervisada por un adulto. Empecemos. Uno. Estira la playera a lo largo y a lo ancho. Dos. Marca con el plumón o la pluma. Y con ayuda de la regla. Diez centímetros de largo. Partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. Tres. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. Cuatro. Con ayuda de un adulto. Corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. Cinco. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla. Mide y marca con el plumón o la pluma. De 15 a 18 centímetros de largo de un lado. Dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. Seis. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con dos pares de cuerdas. Para colocártelo deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Mauricio Torres. Toco el violonchelo y soy egresado del Conservatorio de las Rosas, donde estudié por 12 años. La mitad de estos 12 años di clases y ahora formo parte del equipo de Oneo. Bueno, les voy a hablar un poco acerca de lo que es para mí mi instrumento favorito. Es el violonchelo. Quizá muchos de ustedes lo conocen por el violoncello, debido al juego de la lotería. Pero se pronuncia violonchelo, puesto que es una palabra de origen italiano. En Italia es donde se lleva a cabo un experimento muy interesante con el tamaño de un instrumento llamado viola. Durante el siglo XIV, más o menos. La viola sufre de distintas modificaciones con el fin de encontrar distintos registros, más agudos y más graves. Y es en esta experimentación que después de casi 200 años, también en Italia, un fabricante de instrumentos de cuerda, llamado Andrea Matti, concreta la figura de lo que conocemos como violonchelo. El violonchelo carecía de ciertas partes que hoy en día sí tiene. La más importante de ellas es la espiga. Esta vara de metal no existía, lo cual provocaba que los intérpretes de este instrumento lo ejecutaran con el instrumento entre las piernas. A causa también de la fisionomía del instrumento, nos permite accesar a un registro no mayor a la cuarta posición, es decir, un registro medio y grave. Esto permite que el instrumento sea principalmente un instrumento de acompañamiento y no es hasta Bach, a Johann Sebastian Bach, que encontramos un material solista por primera vez para el instrumento, donde se muestra en su plena capacidad armónica y melódica. Después, el instrumento sufre otras modificaciones, pero no debido a los constructores solamente, sino también a los intérpretes. Entonces aparece Luigi Boccherini, otro italiano, que al tener la espiga y el instrumento sujeto al piso, puede pensar en técnicas más avanzadas para el instrumento. Y, al desarrollar una tastera o un diapasón más largo, le permite pensar en manipular el registro agudo del instrumento a través de una técnica que él inventa, que es la técnica del programa. Entonces, al explorar este registro agudo, podemos encontrar que el violonchelo es un instrumento bastante versátil, debido a que puede tocar melodías tan largas y lentas, y graves también, como un contrabajo, pero también puede tocar melodías ágiles y anudas, como un violín. Y entre estas características y más, es lo que hace que yo prefiere este instrumento. Ahora les hablaré un poco del papel que tiene el violonchelo en una orquesta sinfónica. Para comenzar, quisiera hablar de las secciones o de las familias que tiene una orquesta. Este instrumento del violonchelo pertenece a la familia de la cuerda flotada. Instrumentos como el violí, la viola y el contrabajo son los que forman el resto de la familia, y tienen varias peculiaridades en común. Por ejemplo, todos ellos tienen cuatro cuerdas. Su cuerpo es bastante similar, sobre todo también por las ejes aquí recortadas en la tapa. Y sobre todo, lo más importante es que todos ellos se tocan con este artefacto, que es el arco, llamado así porque antes era literalmente un arco. Ha sufrido modificaciones, al igual que los instrumentos, y ahora es una vara completamente recta. Y es con esta vara que hacemos frotar las cuerdas y producir el sonido peculiar de esta familia, que es la familia de las cuerdas frotadas o de los arcos, como lo llaman en otros países. El violonchelo es muy importante en la orquesta, al igual que los violines, son muy numerosos. No son como los alientos, que se necesitan entre dos y cuatro instrumentos, sino que se necesitan doce o más o menos de proporción, la mitad de lo que hay de violines, en una sección de primeros o en una sección de segundos. En el caso de la orquesta sinfónica completa, utilizamos doce chelos. El papel del instrumento varía también dependiendo del compositor, o más bien de la época que queramos interpretar. Si queramos interpretar algo barroco o algo clásico, seguramente el violonchelo y el contrabajo, jugarán un papel de acompañamiento y prácticamente tocarán las mismas notas, solo que en diferentes registros por su tamaño. Sin embargo, si miramos un repertorio romántico, o del siglo XX, o incluso contemporáneo, podemos apreciar que no juega solo un papel de acompañamiento, sino que hace importantes melodías, por lo general calmadas, ya que el registro es bastante cálido y nos permite disfrutar de bellas melodías largas y salir de lo que era su papel de acompañamiento o de dobletear la línea del bar. Ahora voy a tocar para ustedes el prelúdio de la primer suite para violonchelo solo, de Johann Sebastian Bach. ¡Gracias! 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 Si te gustó lo que escuchaste del violonchelo, de su historia o de su papel dentro de una orquesta sinfónica, entonces te invito a participar en el proyecto de la Orquesta de la Nueva Escuela Mexicana, en donde aprenderás importantes valores como la responsabilidad y el trabajo en equipo. Es importante mencionarte que no necesitas tener conocimientos musicales previos, ya que aquí te enseñaremos a tocar el violonchelo o cualquier otro instrumento que sea de tu preferencia y que forme parte de la orquesta sinfónica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Se trata, el síndrome de los supercultores, por la 않inha de las distintas y suscrutable vocalidades tiroTI as cruZen. Reg obstacles, recuccessan 선생님es, pas wireta y suscríb. Vamos a explicarle a ver. Vamos a explicarle a su corporations y estamos recogiendo sobre todo este año porque hasta las 1 en+, que él te ha perdido por la Olivia de la Iglesia Marm del